Hola, Bella. Hola. Hola, Bella. Hola, Bella. Hola, Bella. Para los mayas significa algo muy especial. Porque en los cianotes se hacían sacrificios, se hacían ofrendas, se hacían todo tipo de ceremonias. Y eso es lo que se siente de la platicación. Y a cada vez se como que tiene que ser al campo. Y entonces para nosotros todavía sigue siendo algo sagrado. Pero mucha gente viene y todavía pide permiso para entrar. Para que puedan estar un buen rato a la aula y que no haya problemas. La invocación que yo hice es para que les pide permiso, para que les bendiga, para que los protejan, para que entren con bien y salgan con bien de lugares donde van a estar. Bueno, me pareció la verdad, con la idea que tienen los mayas de pedir permiso para poder entrar ahí, pues es algo significativo. Es donde nace, donde inicia un proceso. ¿Dónde termina también el proceso? O sea...